El trabajo que presento en Crisis, Crisis, Crisis se llama Murgueko, que significa agüita con harina en la traducción del Makusumun. Este trabajo hace referencia a un refrán o a un tipo de personaje que proviene de dos lugares, pero que estos dos lugares se juntan en algo para crear algo llamado, o podríamos llamarlo como mestizo. Está enfocado principalmente este trabajo a las crisis de representación dentro de la cultura mapuche y externa a la cultura mapuche, ya sea dentro del mundo chileno o desde el mundo mapuche, que permite categorizar a personas que no son ni mapuches ni chilenas como personas mestizas. Este trabajo busca, por medio de la repetición de estas distintas palabras del Makusumun y al castellano, generar una crisis en la representación de estos cuerpos, de estas identidades, que pretenden de alguna forma generar el lugar que le corresponde a esa persona que es mestiza, que es champurriada, que es paraguay, que es murgueko, que es catripache. Todas esas cualidades, todas esas distintas formas de llamar a un ajeno a lo que no es lo puro. Trabajé en este proceso con Gabriela Socar, que es una investigadora socióloga, que de alguna forma nos pudimos vincular por medio de la sociología y como ella entiende el mundo desde la sociología, con mi trabajo en específico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!